Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo top Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con un pedazo de like y le dieseis por aquí abajo al botón de suscribirse Y como ya sabéis hace unas semanas se estrenó en Netflix a nivel mundial la serie del juego del calamar o también llamada Squid Game Esta serie trata sobre personas que necesitan dinero debido a las grandes deudas que tienen Y por casualidades de la vida les invitan a jugar una serie de divertidos juegos a cambio de mucho dinero si consiguen superarlos todos Pero el gran problema es que solo habrá un ganador y el resto serán eliminados Por lo tanto tras el popular éxito de la serie han salido varios juegos muy parecidos para distintas plataformas Donde recrean los 6 populares juegos que aparecen en la serie Roblox ha sido la plataforma donde más fácil ha sido adaptar todo el sistema de juego del juego del calamar Y los usuarios han creado auténticas maravillas que son idénticas a la serie Además esto también ocurre en otros juegos como Fortnite o Minecraft Así que si quieres que investigue y traiga como jugar a Squid Game en esos juegos deja tu pedazo de like Y dicho esto empezamos el top 5 mejores juegos del juego del calamar en Roblox Y en el puesto número 5 tenemos Fish Game Este juego está basado en la popular serie de Netflix del juego del calamar Y fue uno de los primeros juegos de Roblox adaptados a Squid Game Este juego incluye los minijuegos de luz roja, luz verde igual que la serie El juego de las formas pero de manera diferente ya que se parece mucho a Fall Guys Y como último juego tenemos Blood Rising donde tenemos un amplio escenario que hay que completar escalando por las paredes Y subiendo pisos pero sin caer al suelo o llegar con el tiempo agotado Porque si no serás eliminado Como hemos visto anteriormente este último juego se completa de estilo Speed Round Además hace unas semanas los desarrolladores de Fish Game hicieron una gran actualización Incluyendo el modo espectador, votaciones para elegir el mapa del siguiente juego y la personalización del personaje Actualmente el servidor tiene capacidad para 70 jugadores por partida Y cuenta con un total de más de 180 millones de visitas Y más de 12.000 usuarios activos a día de hoy Como podemos comprobar este juego es uno de los primeros que salió pero que ha ido innovando con el resto de minijuegos que incluye Ya que hizo el de luz roja, luz verde es el que pertenece a la serie del juego del calamar Así que si quieres probar diferentes modos de juego nunca vistos en la serie original Sin duda esta es tu mejor elección Y en el puesto número 4 tenemos Squid Game X Este juego está basado en la popular serie de Netflix del juego del calamar Y lo más importante de todo es que incluye todos los juegos y un premio para el ganador de la misma manera que en la serie Este juego incluye los minijuegos de luz roja, luz verde igual que en la serie El juego de las formas, el tira y afloja El juego de las canicas pero aquí juegas contra la máquina y no contra tu compañero El puente de vidrio y finalmente el juego del calamar Además en la última gran actualización se incluyeron varias novedades como los guardias que vigilan a los jugadores La posibilidad de convertirse en guardia Un bote para el ganador final y el modo pelea nocturna igual que en la serie original Actualmente el servidor tiene capacidad para 80 jugadores por partida Y cuenta con un total de más de 75 millones de visitas Y más de 9000 usuarios activos a día de hoy Como podemos comprobar este juego es uno de los más completos debido a que incluye todos los juegos de la serie Ya está la novedad de la pelea nocturna donde ahí también eliminan a varios jugadores Si quieres tener una experiencia de juego muy similar a la de la serie original Y con nuevas mejoras y actualizaciones este juego es uno de los mejores Y en el puesto número 3 tenemos Squid Game 3 7 Games Otro juego más basado en la serie de Netflix y concretamente el título coincide con el nombre original de la serie Este juego incluye todos los minijuegos como luz roja, luz verde igual que en la serie El juego de las formas, el tiro y afloja, el juego de las canicas y el puente de vidrio Pero la parte que más destaca es que después de cada juego se hace de noche Y puedes ir eliminando a rivales para que así queden menos para el siguiente juego Además se incluyen mejoras importantes como la inclusión del chat de texto Y unos gráficos muy animados y llamativos Para hacer que es una mejor y agradable experiencia de juego Actualmente el servidor tiene capacidad para 55 jugadores por partida Y cuenta con un total de más de 280 millones de visitas Y más de 33.000 usuarios activos a día de hoy Como podemos comprobar este juego es uno de los más jugados de todos los existentes Debido a todas sus novedades Ya que la parte más importante es la pelea nocturna Donde eliminan a varios jugadores igual que en el puesto anterior Así que si quieres disfrutar de grandes juegos Y sobre todo vivir la adrenalina de la supervivencia de cada noche Ya sabes por donde empezar Y en el puesto número 2 tenemos Rec Like, Green Like, Squid Game Este es uno de los juegos más realistas Tanto en gráficos como en los modos de juego Que están basados en la popular serie de Netflix Este juego incluye todos los minijuegos de luz roja, luz verde igual que en la serie El juego de las formas, el tire a floja El juego de las canicas con varios modos igual que en la serie El puente de vidrio y finalmente el juego del calamar Además incluye la personalización del personaje Unos gráficos realmente increíbles con una adaptación casi perfecta de cada juego Desde luz roja, luz verde hasta el juego del calamar Actualmente el servidor tiene capacidad para 175 jugadores por partida Y cuenta con un total de más de 205 millones de visitas Y más de 15.000 usuarios activos a día de hoy Como podemos comprobar Este juego es uno de los más jugados Y además fue uno de los primeros que se basó en esta popular serie Donde son distintos juegos La buena ambientación y los gráficos son clave para disfrutar jugando un buen rato Así que ya sabes lo que tienes que hacer Y ya llegamos al puesto final Como es el puesto número 1 Donde tenemos Exagame Este juego es uno de los más completos Y gana con superioridad al resto por varios detalles que vamos a ver a continuación Exagame está basado en la popular serie de Netflix Y cuenta con todos los minijuegos como luz roja, luz verde igual que en la serie El juego de las formas pero diferente Ya que aquí habrá que completar la forma caminando sobre ella pero sin caer al suelo El tira y afloja El juego de las canicas pero muy realista Y jugando con tu compañero igual que en la serie El puente de vidrio Y finalmente el juego del calamar Donde la ambientación es igual que en la serie Ya que incluso llueve en ese duelo 1 vs 1 Para ver quien se lleva el gran premio final Además incluye la personalización del personaje Unos gráficos muy llamativos y agradables Una innovación en algunos juegos y una adaptación casi perfecta a la serie original Actualmente el servidor tiene capacidad para 185 jugadores por partida Y cuenta con un total de más de 128 millones de visitas y más de 7000 usuarios activos al día de hoy Como podemos comprobar este juego es uno de los más completos y mejor adaptados en cuanto a gráficos y ambientación A la popular serie del juego del calamar Si quieres disfrutar de algo diferente pero a la vez original Sin duda esta es la manera más completa de hacerlo Y hasta aquí hemos llegado al final del vídeo Donde tenemos los mejores juegos basados en la serie con mayor éxito de Netflix Llamada Squid Game o mayormente conocida como el juego del calamar Para poder disfrutar de horas de diversión en una gran variedad de juegos dentro de Roblox Además cada uno de los juegos que hemos visto en el top Tienen diferentes características innovadoras para disfrutar de una experiencia de juego única Finalmente si es verdad que la mayoría son casi iguales Y es difícil de diferenciar ciertos aspectos y por ese motivo este top ha sido bastante complicado de realizar Y sobre todo de explicar lo que tiene cada juego Ahora si apoyan mucho este vídeo muy pronto subo otro top pero en juegos como Fortnite o Minecraft Así que dicho esto espero que os haya gustado este vídeo Que lo apoyéis con un pedazo de like si queréis ver más top del juego del calamar Y como siempre que os suscribáis si aún no lo estáis Así que dicho esto un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!